Me dijeron que las chicas de Caldeapa son bien escandalosas No vale, yo no puedo asegurar que son bien titonas Vamos a ver qué hacieron con esta noche A todas las chicas escandalosas Quiero saber, quiero ver Y quiero escuchar ¿Dónde están las chicas solteras? A todas las chicas solteras Arriba las solteras Arriba las solteras Arriba las solteras Chiquititas Mamaditas Preciosas Entre los dos se acopan En los bailes En los temas de los temas románticos Y en los temas románticos se llama Se llama Prometi Se llama Prometi Se llama Prometi Se llama Prometi ¡Suscríbete! 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 Centro ¡Gracias! 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 para las casaleras al centro de la pista ¡Nos vayan a asegurar!